Continuamos con el doctor Roberto Leonel Rodríguez, quien aspira a ser miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Doctor, le decía que tenía algunas anécdotas con respecto a procesos anteriores, y recuerdo también conversar con un juez en ese momento de la Cámara de Cuentas, que yo recuerdo que a un candidato presidencial que tenía una función pública en ese momento, le habían hecho una auditoría y ese juez dijo, esa auditoría, los resultados yo no los voy a presentar ni los voy a ver hasta después de las elecciones. Oye bien, porque eso puede alterar el resultado de esas elecciones, de lo que está ahí, sea bueno o malo, si él sabe el problema, si él no está metido en nada, no tiene problema. Si él tiene eso, vamos a esperar, porque la ética te dice a ti que el salir con una auditoría podría verse por un acto político unos días antes de las elecciones, y estaba lista. Se presentó la auditoría y no hubo problema porque tampoco la persona ganó las elecciones. Pero hay un momento de quién decide. Cuando usted tiene una institución en la que usted tiene un presupuesto finito para manejar auditorías, tiene un tiempo finito, unos periodos, y entonces tiene la capacidad de decir, hoy con este dinero y este tiempo, ¿a quién yo audito? ¿En qué orden yo decido las auditorías? ¿En qué orden voy a tomar la fiscalización de las declaraciones juradas de la gente? Es una decisión del pleno de la Cámara de Cuentas o de los miembros de la Cámara de Cuentas, el orden que usted toma. ¿Qué usted opina de esto? ¿Se puede elegir la institución? ¿Se debe de hacer un anuncio y decir formalmente, miren, para que después no digan que yo no audité obra pública y sí audité al otro, yo tomé los principales ministerios y así que vamos a trabajar y las principales posiciones del Estado. ¿Qué usted dice? Sí, con respecto a eso, eso pasa un poco como con... Yo no recuerdo ver una auditoría, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia. Pero, de alguna manera, esa discrecionalidad que se ha, digamos, notado en muchas instituciones del Estado, hay que irla reduciendo al mínimo y en esa misma medida gana credibilidad. Los planes de auditoría tienen que obedecer a un criterio concreto y, digamos, fuera de toda duda, generalmente se hace por la cantidad de recursos que usted gata, las instituciones más grandes, igual que los grandes contribuyentes en materia de impuestos, son las primeras que hay que auditar y deben ser auditadas, como decía yo anteriormente. Y las obras más grandes y los funcionarios... De manera corriente. Todos los años debe salir su auditoría. Le conviene al funcionario que está... O sea, usted auditoría al presidente de la República su presentación jurada. Todas las... Su declaración jurada. Bueno, esas declaraciones juradas, todas, tienen que ser sometidas al mismo procedimiento... Incentable. Sí, que es una revisión de que todo hay, pero esas auditorías vienen incluso con el aval de profesionales. O sea, son las auditorías de patrimonio. No tienen, no son en realidad auditorías, son verificación de si es cierto o no la data que te están suministrando. Sin embargo, operativamente tiene que haber un diseño de cuáles auditorías van primero, cuáles van detrás. Y es hacerse, ordinariamente, no importa la decisión del pleno. En la medida en que usted ejecute un criterio objetivo de fiscalización y ponga, como decía anteriormente, a los adictores, en este caso contratados, de manera mensual, sea una obra o sea una gran institución, por decir un ejemplo, interior y policía que maneja un gran presupuesto, tiene que ser todos los meses que me vayan haciendo reportes de los movimientos financieros, de los gastos, de las aprobaciones de contraloría, de la dirección de contrataciones públicas, toda esa reportería tiene que ir llegando y tiene que haber una auditoría, digamos, permanente de ellos y a final de año tiene que haber un reporte como le hacen los grandes empresas y los grandes empresarios con sus negocios, porque usted no puede seguir adelante con otro año fiscal sin tener un análisis de la regularidad o no del comportamiento de esa institución que está gastando miles de millones de pesos. ¿Usted cree que vale la pena? Cuando usted dice un presidente que tiene que buscar, mandar a la contraloría a hacer auditoría para poderla fiscalizar el gobierno anterior porque no dio abasto a la Cámara de Cuentas. Pero por otro lado, usted como abogado que conoce la ley de compra y contratación ni conoce la justicia dominicana, sabe que las auditorías que se necesitan para meter preso a la gente son las de la Cámara de Cuentas, que no pueden ser de otro lado. Después tú escuchas que la gente en la calle quiere sangre. Entonces eso provoca un exceso de transparencia. Usted tiene hoy que sin contrataciones públicas tiene ahora que publicar todo y que se mete en todos los procesos porque el hecho de que un proceso haya pasado por la ley de compra y contratación y que lo haya avalado es una auditoría previa al proceso de que se realizó bien. Se llama la gente de la Cámara de Cuentas actual y se le dice ah no porque tú no tuviste tiempo y te mandamos a auditar Odebrecht y no lo auditaste. Y todo eso está ocurriendo en este momento y en los últimos tres o cuatro meses. ¿Usted cree que se puede tomar el control de la Cámara de Cuentas con todo eso, vamos a decir, componentes externos que tiene el sistema ahora mismo? Transparencia, la sociedad dominicana, cómo se está manejando el gobierno. Realmente, o lo que vale la pena es entrar y decir espérense, vamos a hacer un borrón y cuéntanos y vamos a arrancar aquí al día. Lo que yo estoy planteando es casualmente que no puede haber una obra del tamaño de la de Odebrecht sin que tenga esa auditoría. Eso no puede, pero no es que va a mandar ahora cinco años después que se hicieron los gastos o se hicieron las contrataciones o subcontrataciones o los pagos de los asesores a verificar eso, porque siempre va a ser más difícil. A veces son obras materiales. La capa de hormigón asfáltico, que si es de dos pulgadas o es de una pulgada, si usted va tres años a supervisar y a auditar eso, es prohibible que ya se haya gastado o va a decir el funcionario que esa se gastó y usted va a decir o otro va a decir que no, que eso fue que lo echaran poquita. Yo tengo una teoría de que a mí nadie me abre de sobrevaluación donde pocuna obra se fue a concurso. Exactamente. Por eso el planteamiento original que conversábamos hace un rato es que cada obra venga con su supervisión y su auditoría de la Cámara de Cuentas a través de una firma privada que va a ser contratada de la más alta calidad para ir verificando toda la ejecución de esas grandes obras, de esos grandes presupuestos de manera corriente y ir suministrando la data de los hallazgos que vayan teniendo también de manera recurrente, de manera que en una especie, digamos, de administración, de cruce de información y de inteligencia artificial podamos tener el control previo y desde la sede de muchas de las operaciones que se realizan, a pesar de que son registros masivos y que son muchos. Las obras y son muchos las instituciones a auditar y son muchos las personas físicas que también tienen la obligación de presentar declaración jurada. Solamente a través de un sistema automatizado, razonablemente fácil, con reportes masivos, se puede hacer un trabajo profesionalmente adecuado que no permita cometer injusticias con los auditados, pero que también permita determinar a tiempo y de manera firme los hallazgos y probar los mismos. O sea que la idea es que tú no puedes seguir haciendo lo mismo tener resultados diferentes, porque hemos visto que han pasado ya muchas cámaras de cuenta y ha habido, digamos, el mismo reclamo de eficiencia, de transparencia, de impacto en el manejo del presupuesto y hay que un poco innovar para poder tener resultados masivos, profesionalmente adecuados, del más alto nivel ético y profesional. Y yo creo que así es que lo podemos hacer. Cuando uno habla de un candidato o una persona que decide ocupar su tiempo a ser servidor público y decirme, yo me voy a meter a ser miembro de la Cámara de Cuentas, conociendo no su hoja de vida, sino también su trabajo y su experiencia, dice, la verdad que todavía hay gente que quiere meterse en temas por darle algo a su país, porque uno necesariamente tiene que conocer lo que tiene cada quien. Su trayectoria uno la conoce, su experiencia la conoce y hasta su propuesta y creo que no estamos haciendo un programa, vamos a decir, que sea bueno para usted, sino su propuesta se oye bien, ¿verdad? Es una propuesta que está ahí, por lo menos es clara. Y yo le pregunto, vamos a hablar del proceso de selección, pero usted está consciente de que independientemente de la entrevista y de las ternas y de la Cámara de Diputados, que usted nos va a explicar en un momentico, de que los políticos dominicanos son los que deciden quién va para la Cámara de Cuentas y cuáles que van a elegir de la terna que sea, aunque le haya ido mal en la entrevista. Sí, yo creo que esa es una realidad y debe ser así, porque ellos son lo que la Constitución y las leyes han designado y alguien tiene que tomar la decisión, a mí me parece muy adecuado. El sistema es mixto, propuesta de la Cámara de Diputados y elección del Senado ha sido abierto, han participado más de 300 postulantes, se ha tenido la oportunidad de sopesar su hoja de vida, su experiencia, pero yo te diría que a mí particularmente me satisface que todo el mundo conozca en otros países tan pequeños, que todos nos conozcamos y que sea transparente. ¿Usted no cree que usted lo que tiene que hacer esta propuesta tiene que llegar a los principales líderes políticos y a las personas que controlan ese Congreso? Sí, porque si esa gente no baja en línea no importa la propuesta suya. Sí, pero yo te diría que solamente si sería una propuesta que aunque la ejecuten otros actores, solamente si se hace un cambio como los propuestos por mí y que yo veo que, por ejemplo, de parte de doña Milagro Ortiz, vos se conformó, que ha estado trabajando desde el 2004 muy intensamente con la reforma tanto en el nivel legislativo como en la Cámara de Cuentas y son gente que ha trabajado el tema y se ha conformado de parte de la Presidencia una comisión de juristas que están trabajando para mejorar la estructura jurídica que permita un mejor desempeño de la Cámara de Cuentas. Yo creo que hay ahora mismo, de parte de la sociedad y de parte del país político, de los partidos, de los actores políticos que van a tomar la decisión, una especie de concierto de... todo el mundo está de acuerdo en que debe mejorar, son de las instituciones que están todavía rezagadas en la modernidad, en poner, digamos, el control del Estado al mismo nivel que están otras áreas del Estado. O sea, que pudiéramos esperar con tranquilidad que si es menester y si ese es el espíritu de que realmente se quiere mejorar, sean escogidos personas con mi perfil o otras de las personas participantes que hay muy buenas, pero con la intención de hacer variar. Yo honestamente creo, y si no, no estuviera participando, porque si no se van a hacer ciertos cambios que hay que hacer, ¿para qué va uno a ir a que de alguna manera el foro público y la imposibilidad de usted materialmente hacer un mejor desempeño, un trabajo decente, puedan convertirse en ya, después que uno ha tenido años de vida pública y privada... Y sin problema. Sin problema, se va a convertir en una especie de tensión para uno conseguir el sueño todos los días, porque no se puede resolver gran cosa si tú no cambias la manera y el estilo y la mística de hacer las cosas. Yo creo que el gobierno ha exhibido una voluntad e incluso el presidente lo ha dicho públicamente, él quiere resultados distintos. Ese esfuerzo, cuando él dice que lo haga la Contraloría, es una prueba de ello, él quiere que alguien lo haga, porque de alguna manera se sabe que eso, la Contraloría es parte de los procesos a auditar por la Cámara de Cuentas, porque es el control interno. Y de hecho todo... Es un control interno independiente para poder ubicar patrimonio. Pero en cuanto a la Contraloría, imagínese que de hecho muchos de los sometidos siempre sale el Contralor, porque firma también, si hay una irregularidad, está la Contraloría generalmente metida en el medio. O sea que de alguna manera no puede ser el auditado el que se audite el mismo, o audite las instituciones. Y eso, lógicamente, es una colaboración que se aprecia, pero hay que organizarla a través de la Cámara de Cuentas para que se haga adecuadamente, con los técnicos que tú me prestas, unos técnicos. Pero yo planteo una solución más masiva, más, digamos, más creativa, que puede resolver ese problema y que se haga en la auditoría de verdad. Pero no... Es un cuento. Es que eso va a salir del mismo presupuesto que está hoy aprobado para cada una de las instituciones. Del cuero sale la correa. Del cuero sale la correa y de manera corriente. Eso le va a convenir a los funcionarios, al superior gobierno, a la sociedad. A los contratistas. A los contratistas que van a tener la tranquilidad de que tienen... Porque hay obras que le ponen hasta la publicidad. Por Dios, todo. Sí, yo veo que los organismos internacionales, cuando dicen el PNUD o el BID, hay una licitación para un foro de un tema de clases o de educación de embarazo y le ponen los precios de la publicidad. Y eso está en la 10.04. Y no se ha ejercido con, digamos, salvo escasas excepciones, por un celo que generalmente la Cámara de Cuentas dice, no, yo tengo que hacer porque yo soy el que tengo la autoridad. Pero ciertamente tú vas a seguir teniendo el control y la dirección de esa auditoría, pero tú estás siendo un outsourcing que lo hacen todas las empresas grandes de este país. Yo creo que aquí las grandes firmas de contadores mundiales tienen presencia en el país. Y nadie se va a prestar, ni las grandes ni las pequeñas, al riesgo de hacer un trabajo de poca calidad. Porque tienen fe pura. Porque ellas mismas, esas firmas de auditoría, son auditadas por su casa matrice. Casi todos los auditores locales. Y además ahora tienen problemas con la modificación a la ley de lavado de activos. Exactamente. Hay, digamos, una lógica que permite confiar que un estilo de trabajo de esa naturaleza que ha sido ejecutado en otros países pueda realizar, digamos, un cambio radical en la ejecución masiva del control externo del Estado, de todas las instituciones que realicen la mayor cantidad de gastos en el presupuesto. Finalmente, nos quedan dos minuticos, doctor. ¿Cuándo es el proceso de selección? ¿Cuándo son las entrevistas? ¿Hasta cuándo tienen el Congreso para designar esas ternas y que se asignen ya los nuevos miembros de la Cámara de Cuentos? El proceso ya está en su fase final de entrevistas. Es muy probable que estemos en las próximas dos semanas ya con la decisión de no solamente la Cámara de Diputados con sus respectivas ternas, sino que lo que hemos visto en otros ejemplos es que inmediatamente desde que se tienen las ternas, el Senado resoluta y conoce las propuestas y como pasó, por ejemplo, con la Junta Central Electoral, también procede a la designación de los miembros de la Cámara de Cuentos en breve término. O sea que estamos, gracias a Dios, frente a un proceso de relativa celeridad y que va a traer como consecuencia, como ha pasado en otros casos, una renovación y un nuevo relanzamiento de esa función del Estado. Bien. Doctor, primero quiero agradecerle su participación con nosotros en el día de hoy. También agradecerle esa decisión de participar en el proceso. Y que ya el proceso de selección sea, desearle suerte en este proceso, pero también que sepan los dominicanos de que usted, el hecho de que usted decida participar con esa experiencia y con esa trayectoria suya, quien gana es la República Dominicana. Vamos a darle las gracias por estar con nosotros, gracias por participar de esa decisión de ser parte de una Cámara de Cuentos, un sitio tan, vamos a decir, con tanto riesgo de que quien participa de estar ahí tiene que tener realmente los pantalones bien puestos. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, Michel, muy amable. Doctor Roberto Leónel Rodríguez Estrella, quien es abogado y quien es candidato o a miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Le damos las gracias y a ustedes por su audiencia del día de hoy. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Síntesis. ¡Gracias!